dentro de las arterias y las venas. Ahora, esta presión femenial en un 80% va a estar determinada por la masa de cefalia, que tiene un 10% de 5 a 200 miligres. En un 10% por el hígido cefaloratario, que tiene un volumen de 100 miligres, y en un 10% por la sangre, que va por las arterias y las venas, tiene un volumen de 75 miligres. En una PIC normal, en una presión femenial normal, todos los componentes están en sus valores normales, pero en una PIC elevada, ¿qué es lo que va a decir el hígido cefaloratario? La PIC elevada es igual a hipertensión endocrinial. ¿Y cómo se imagina que se puede...? Ya hemos hablado que la hipertensión endocrinial da síntomas, ¿no? Hemos dicho cepalea, hemos dicho vómitos explosivos, hemos dicho inminución de entrada de cociencia, ¿no? Y en las funciones vitales, ¿qué hemos dicho? Hipertensión abradicada. Hipertensión abradicada. Pero nosotros podemos, de repente, solamente quedarnos con la clínica, con los síntomas del paciente, con las funciones vitales para hacer el diagnóstico. Pero ¿qué pasa si un paciente ya tiene un idea de clóxido invencivo? Está bajo sedación, no se va a dejar de dolor de cabeza. Está intubado, está con medicamentos que no le permiten vomitar. Tampoco no podemos valernos de los síntomas. Entonces, no vamos a valernos de las funciones vitales. La hipertensión y la hipertensión. Pero también podríamos valernos de algo más. Es un dispositivo que mida la presión intercambiante. ¿Alguien alguna vez ha escuchado que existe un dispositivo que mida la presión intercambiante? ¿Que se puede colocar? Claro, se puede colocar. Es un sensor de presión intercambiante. Es como si fuera un cable muy delgado que va a entrar por un agujero que le hacemos al cráneo y generalmente va a ir a dos sitios o al mismo paréntesis cerebral o al ventrilo. Y a partir de ahí, ese sensor va a venir la presión intercambiante hacia un monitor y hacia una computadora que nos va a dar las tendencias de la presión intercambiante. Si la tendencia de la presión intercambiante, a pesar del tratamiento, intensivo es aumentar, el paciente tiene dos opciones para no palizar. Es ir al coma barritúrico o ir a una cirugía que se llama craniotomía descondesiva. Es ambas decisiones de tratamiento que se toma en un final como una cirugía de la presión intercambiante. Claro, la energía del comercio es una cirugía grande. De todas maneras, tiene el riesgo desangrado, tiene el riesgo de impregnación. Pero no tanto por eso, porque si una persona va sobre ti, pueden pasar todas estas cosas. Cuando ustedes busquen hacer el consentimiento informado, ahorita el tema legal está muy fuerte en el mundo, en Estados Unidos es donde está más fuerte lo que son las denuncias de la crisis médica por negligencia médica. Y es muy fácil que un médico pueda ser sospechoso de una negligencia negra. ¿Pero de qué depende? De que uno sabe las cosas como no, al paciente y a la familia. Nada tiene que ser una sorpresa. Si usted sabe que un paciente que va a operar puede morir, tiene que decirle a la familia que puede morir. La familia tiene que firmar el consentimiento donde se escribe que el paciente puede fallecer. ¿A qué viene esta mención? De que las que me tornan discursivas son circunstancias negacientes por el padecer. Y la familia tiene que saberlo. Cuando las cosas están dichas y están filmadas, no hay negligencia. En cambio, si usted le dice no, que todo está bien, que todo está bonito, que mañana va a estar en su casa como si vienes un flor, y se mueren, te van a hacer un final, entonces, ¿por qué es cuestionable los tratamientos para la hipertensión endocriniana refractaria? Porque tienen altas tasas de pacientes, de dejar pacientes vivos de un estado vegetativo percibido. Y eso también es algo que no está bien. Ahora, hay una broma que hacen a los médicos cirujanos en que los cirujanos son dioses, dicen. ¿Por qué? Porque convierte las manos en plantas. Pero se refieren a eso, de que el paciente queda en estado vegetal. Entonces, antes de ir a esos tratamientos, yo prefiero conversar con la familia y decir, mira, el paciente alguna vez conversó con ustedes si quería pasar por un estado vegetal, o ustedes pueden cuidarlo, o hay alguien en la familia que lo pueda ayudar si es que llegara a pasar eso. Y muchas veces, la familia te dice, no, mi esposo dijo que había una opción de que posteriormente quede conectado a una máquina o a un tubo o a diez tubos que no hiciéramos nada. Y entonces, también se firmó una exoneración de responsabilidad por no hacer algo también. Y no pasa nada. Hay muchos pacientes que por estas cirugías del confesión craneal quedan en estado vegetal. Pero también hay pacientes que se han recuperado. Pero cada caso es diferente. Entonces, la hipertensión endocranial llega a todo eso que hemos conversado. La hipertensión endocranial puede producirse por un tumor, puede producirse por hidrocefalia, puede producirse por un traumatismo craneal grave. Todos los pacientes que tengan glasgum menor de 8 tienen que pasar a unidades de cuidados intensivos para intubación y neuroprotección. Y neuroprotección incluye colocar el sensor de presión intracranial, sea dentro del cerebro o sea en el ventrículo. En base, aquí quieren ser médicos de cuidados intensivos. Levanten la mano. No creo que nadie, pero bueno. La medicina intensiva también es bonita. Pero ellos tienen muchos recursos, sobre todo lo que son las máquinas de investigación omecánica, tienen equipos para poder mantener al paciente en un buen estado de regulación interna y tienen muchos medicamentos. Pero a pesar de todo lo que ellos puedan realizar, el paciente puede seguir aumentando la presión intracranial. y en ese momento en que ya ha pasado un determinado tiempo para decidir si pasamos algún avamento tipo o a la ganitoria descompresiva, es que se tiene que compresar con la familia si lo va a aceptar o no. la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media ante la presión intracranial. La presión de perfusión cerebral debe ser entre 50 y 60. La presión de perfusión cerebral. Imagínense que esta presión de perfusión cerebral sea 70. si yo tengo una PIP de 30 nosotros queremos que esto se mantenga en 60. ¿Cuánto tiene que estar la presión anterior media? Entonces con esta fórmula los médicos de cuidados intensivos van regulando de que la presión de perfusión cerebral se mantenga normal. Ellos van a tener el monitor de la presión intracranial y también van a tener sus monitores que miden la presión arterial media. Y jugando a esos valores van a ir regulando que la presión de perfusión cerebral se mantenga normal. Entonces la PIP en rango normal en adultos es de 10 a 15 milímetros de un punto. La PIP en adultos es de 10 a 15 milímetros de un punto. En niños es de 3 a 7 y en infantes es de 1.5% Ahora cuando hablamos de una hipertensión endocranial leve la PIP está entre 15 y 25 moderada de 25 a 40 y grave es mayor que 40 presión intracranial. Ahora un paciente con presión intracranial de 20 ya puede estar en coma y ya puede estar con disminución del estado de conciencia también. Con PIP de 20 ya puede estar en coma y con disminución del estado de conciencia. A veces ha pasado que el paciente está en coma y está deteriorando en emergencia lo llevamos a la operaciones y lo primero que hacemos es colocar el centro de presión intracranial y la pinizencia en 60. Entonces ya es algo grave. Y sucede que le colocamos un catéter intracranial para evacuar el líquido seco al racquídeo y solamente baja a 40. Entonces en esas situaciones tenemos que ubicar con la familia la autorización para hacer una gran anatomía descompresiva. Todo en una son tres cosas que se tienen tres cirugías que se hacen en un solo momento. Entonces clásicamente se define la protección de la enfermedad con valores de PIP mayores de 20. Si el paciente está intubado con neuroprotección o con un sensor de PIP en un sí y el médico de cuidados intensivos advierte que ya no puede hacer más médicamente con lo que maneja y la presión está mayor de 20 se conversa esto de que el paciente vaya al crómodo al brindúrgico o a la calentoría descomputcida. Bueno, así es como se ven las ondas una onda normal de PIP en el monitor se ve así y una onda de PIP elevada se ve esta forma. eso ya lo hemos conversado los síntomas y aquí es para que vean cómo van los sensores ¿no? lo que tenemos en Perú es este que va al ventrículo que se llama sensor de sección intracranial intraventricular y va conectado a un monitor de una computadora y el otro también que tenemos es sensor de presión intracranial intraparitiva que va dentro del paritiva celda. no sé si tuvieran algunas preguntas ahí entre el cómodo abriturico y la medicina ¿hay alguno entre los dos que se pueda preferir? ¿hay estudios que han preferido que se vaya a la cirugía? ¿a la discompresión? ¿el únicamente con encima de 20? no, con encima de 20. Acima de 20. O sea, nosotros hemos encontrado pacientes con 40, con 60, pero eso ya estaban volando a discompresión de la intraparitiva. Pero el valor que se utiliza en los médicos es 20. Algunos centros utilizan 25. Pero bueno, la dirección que tengo es 20. Entonces, vamos a dar lo que saben en el médico, por acaso. No, tiene manera de que con un 12, 18 o 17 no, no va la descompresión y sigue con el tratamiento de los que así. ¿Alguna pregunta? ¿Qué área es esta? ¿Qué área está? Si yo le pongo una imagen así en el examen más del 70% es verdad. Claro, está detrás del surco de atrás. ¿Y qué lobulo es ese? ¿Qué área es? Este también es sensitivo, ¿verdad? Pero es la parte interna que veamos en el espejo. ¿Se dan cuenta que es fácil? ¿Dónde se 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 así dicen los que son típicos o no? Se 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 decusación motora a qué nivel ocurre? En el mesencefalo en la protuberancia o en la protuberancia o en la protuberancia? ¿Cuánto dicen en el mesencefalo levante la mano? En el quadro dicen en la protuberancia en la decusación motora ¿Cuánto dicen en el metálico levante la mano? Con duda la mitad de salvo. En muy muy mal pecho Gracias. El lóbulo frontal, aquí estamos teniendo el área motora primaria, el área premotora, el área ocular motora, aquí tenemos el área de broca, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? A ver, ¿quién sabe? Tiene que ver con la conducta. Por eso, ¿no dicen algunos? ¿Este está frontalizado? Cuando son nebulólogos ya dicen que está frontalizado. Cuando habla de esas que no son, ¿no? Está frontalizado, pero es claro. Por ejemplo, personas que tienen traumatismos, cálidos, sefáticos, severos, con lesión de amor o nobles mentales, de lo que eran madres o padres responsables, pasan a ser personas que ya no se preocupan por sus hijos, hablan muchas misuras, toman mucho, no les importa quedar dormidos en las calles, borrachos. Entonces, el lóbulo frontal, en la parte anterior, tiene que ver con la conducta. A veces, la lesión del lóbulo frontal puede manifestar conductas que no van de acuerdo con los parámetros culturales, ¿no? O a veces son conductas como depresivas, ¿ya? Puede ir por ambos lados, pero tiene esa alteración de la conducta. Conductas profúdicas que no van con los parámetros de la cultura de la mujer, la persona, o pueden ir ánimos depresivos. ¿De acuerdo? Bueno, más adelante vamos a recalcar eso. Área sensitiva primaria, igual, área motora primaria, área motora suplementaria, área popular motora, área sensitiva primaria. En las áreas. En el cerebro, en el cerebro solamente vamos a decir que tiene... Las lesiones del cerebro producen temblor, ataxia, disatria, 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 para hablar, cambio. Las lesiones del cerebro causan disatria, ataxia y disatria. Y a veces es bien severo porque nos vemos que no puede caminar bien, no puede hacer cosas que son de mucho detalle con las manos, y tampoco nos pronuncian bien las palabras. ¿Y esto qué es? La circunvolución superior. Y ahí está el área auditiva primaria. Eso es el área auditiva primaria. Área administrativa. Área cuarenta y tres de broma. La vía auditiva, la vía visual. Miren todo el recorrido que hace la vía visual. Aquí tenemos el polo frontal. Este gráfico viene desde la parte inferior. Aquí está cortado el tronco encefálico. Vemos los ojos, el nervio óptico, el quiasma óptico, la cintilla óptica, el cuerpo geniculado externo, las radiaciones ópticas y el área visual primaria. Prácticamente va desde aquí hasta acá. Todo, atraviesa todo el trayecto. ¿Alguna vez que se preguntó en el examen dónde está el área visual? Y el alumno dice, no, mis ojitos están acá, entonces debe estar en mi frente. Y luego lo frontal. ¿Lo jalo o lo jalo? Lo aprobito. Entonces, sí, por eso que cuando hay hipertensión endocranial, un síntoma también de la hipertensión endocranial es que hay alteración de la brudeza visual. Mira, está en todo el trayecto, cualquier sea el punto que se produzca la hipertensión endocranial, una de las primeras cosas que va a afectar es la brudeza visual. Porque en cualquier punto que haya un sangrado o un tumor o hidrocefalia, ya el paciente no va a ver con claridad. Porque la vida visual va a estar guardada. La vida visual. En el ángulo occipital. La parte interna. Y aquí es donde hablamos de la memoria, ¿no? Dice, a los nueve años se cayó de la bicicleta y quedó inconsciente por cinco minutos. Tuvo epilepsia a los diez años. A los veintisiete años de epilepsia se hizo refractaria impidiéndole trabajar. Se le extirpó. Este es un paciente que a los nueve años tuvo un traumatismo clareal. Un traumatismo clareal severo, ¿no? Con daño cerebral. Quedó inconsciente. Tuvo epilepsia a los diez años en consecuencia del traumatismo. Después de epilepsia se volvió refractaria. A los veintisiete años, refractaria. Y se le extirpó. Y se le extirpó. Y se le extirpó. Y se le extirpó ocho centímetros de ambos lóbulos temporales. Y se le extirpó ocho centímetros de ambos lóbulos temporales. Entonces, ¿con qué objetivo? Pensando que era una opción para la cirugía de la inteligencia refractaria. Entonces, pero no tuvo en cuenta que en esa recepción de ambos lóbulos temporales, sacó el hipocampo. Y todos los cerdos anteriores del hipocampo sacó. Entonces, el paciente, ¿cómo quedó? Totalmente anécdico. Para todos los eventos que ocurrieron después de la operación. Entonces, ahí se descubrió, pues, que el hipocampo tiene que ver con la cirugía. Y dice que, bueno, ha conseguido el caso, ha seguido el caso por más de 40 años. Y hasta ahora no reconoce a la persona que sabe todos los años. Entonces, esto es el hipocampo. Esto es el lóbulo, esto es visto de la parte inferior. Aquí está cortado el mesencefalo. Aquí vemos el guía atmóptico. Esto es el lóbulo rosal, visto desde abajo. Esto es el lóbulo temporal. Y la parte medial del lóbulo temporal es el hipocampo. Ahora, de los dos hipocampos, el que tiene más secuelas en la memoria es el izquierdo. Eso es como se ve en un guía frontal. El hipocampo es el depósito temporal de la memoria a largo plazo, que permanece por semanas o menos. Entonces, el área del lenguaje se conecta. Ambas áreas del lenguaje se conectan con el fascículo arqueado, también se conectan con el área auditiva primaria. Ahora, en lo que es las áreas de los jueces del lenguaje, no es igual en ambos hemisferios. A ver aquí, ¿quiénes son surdos? En los que son surdos, en los que son surdos, en el 50% de los surdos, el área del lenguaje, en un 50% está en el lado derecho y en el otro 50% está en el lado izquierdo. En cambio, en todos los que somos diestros, el área del lenguaje está en el lado izquierdo. Entonces, en una persona que es diesta y se da en el espello derecho, ¿va a tener algún problema de lenguaje? No. En todos los que somos diestros, las áreas del lenguaje están en el espello izquierdo. Bueno, la corteza frontal y conducta, lo que dijimos hace un momento, bueno, un caso, donde es la persona que se frontalizó, ¿no? Pero, ¿qué le pasó? Que una barreta le cayó con la frente y le dañó todo el ángulo frontal. Un caso, mira, mira cómo va su cráneo. En el año 1868, esa era la única forma de poder hallar los síndromes. Cuando ya ocurría, dice, cambió su personalidad radical y permanentemente. Antes era, bueno, responsable, trabajador, dice, ¿no? Puntual. Y después fue todo lo contrario. ¿Cuántos segundos ha pasado que fuera? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. Gracias. 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 Gracias.